Todavía se violan los derechos humanos en nuestro continente. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos respuesta de la justicia en nuestro propio país? La Comisión y la Corte Interamericana actúan para defender nuestros derechos. Es cierto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es nuestro último recurso. Mi nombre es Patricia Hualinga, soy del pueblo originario Kichwa de Sarayaku, que queda en la Amazonía de Ecuador. Tenemos nuestra propia estructura de gobierno, tenemos nuestra propia cosmovisión, tenemos una cultura muy particular. No estamos asentados en la ciudad, estamos asentados en la selva, con casas de hojas y de guadúas y a veces casas abiertas. En el año 2002, el pueblo de Sarayaku se vio arbitrariamente invadida por las empresas petroleras, sin haber sido consultado. Lo que empezó es una persecución. Nos bloqueó las vías de acceso, torturó a nuestros compañeros, judicializó a todos los líderes de ese tiempo. El pueblo de Sarayaku cometió una serie de atropellos, tanto para todo el colectivo como individualmente a los líderes. Afectó a mujeres embarazadas, a niños, perdimos clases, perdimos todos los cultivos, terminamos, no teníamos tiempo para estar en paz. La Corte ha sentenciado al Estado de Ecuador. Al final ha sido un alivio y un regocijo y una esperanza para los otros pueblos, que todos creyeron que nosotros íbamos a ser exterminados. El pronóstico fue que nosotros estábamos luchando contra algo que era imposible de realizar. Nosotros demostramos que los derechos de los pueblos indígenas sí se puede defender, pero para demostrar eso hemos tenido que acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, defendamos el sistema interamericano. La sentencia del caso Sarayaku no solo ha beneficiado a Sarayaku, ha beneficiado a todos los pueblos indígenas del continente americano, porque ha creado una jurisprudencia y ha relevado a estándares internacionales el tema del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. El sistema interamericano de derechos humanos está en peligro. Algunos gobiernos quieren debilitar la capacidad de la Comisión y de la Corte Interamericana de defender nuestros derechos. Por eso necesitamos defender a quienes nos defienden. Canal Capital, televisión pública al servicio de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz.